Zahid Palau se luce con Alejandra Baigorria en Brasil, pero usuarios se burlan, igualito le agarrabas a la otra. Este 28 de diciembre del 2022, el chico reality Zahid Palau se lució con su pareja Alejandra Baigorria, luego del escándalo que se originó por un unpack del modelo con otra mujer. Recolectando momentos en Brasil, escribió Zahid Palau en Instagram donde compartió varias fotografías junto a Alejandra Baigorria mientras disfrutan de las playas en Brasil. En este post, los usuarios no tuvieron piedad y destruyeron a la pareja. A esta le va a pasar como Alondra, pasarán los años. Todos fuimos cachudas en un momento, Alejandra me recuerda a mí cuando era chivola. Dignidad Alejandra, siempre te hacen lo mismo. No a las infidelidades. Igualito le agarrabas a la otra, cambia ya de pose. Fueron algunos de los crueles mensajes en redes sociales. Agostini y Agostini le jugó una pesada broma a Zahid Palau y lo lanzó al mar con todo y su celular. Ante ello, el samurái no dudó en enfurecerse y hasta le reclamó el porqué hicieron eso. No tal vez de suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!